Estamos viendo por ahí en seguridad, llamar un bajoncito, un brazo que se intenta, vamos bien, vamos a preparar el siguiente, a ver si podemos asegurarnos que todo está tranquilo, que todo no se ve de problemas. Ahora ahí sin embargo sigue presentando movimiento, vamos a ponerlo en la forma segura del final de esta ruta, un rito para poder descender. ¡Eso es todo! ¡Fuerza el aplauso! 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 Para esta tarde ¿Quién dice yo de los niños? Será Chibuelo De Chibuelo De Chibuelo A ver, ¿está el bailadorcito? Chiquito, chiquito No, está bien, no, está demasiado chiquito Está bien, no, no, no A ver, imagínese niño Ahí está adelante, sí, no Ese niño está por abajo El día empieza Adelante Adelante El niño expresa en el llanto De salvo bajo, que va a meter una fregada La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Se va el niño, llorando Tomás, espérese Que vendrá tiempos mejores Lotero El lotero por ahí para arriba Lotero Lombo, bailador con la tomatilla Lombo, bailador El niño que va a bailar con la tomata Y así llorando una película de Jaripeo Con la tomata En el niño, chiquitillo Sin dibujos y sin barba Bien niños, bueno, con la tomata Échese el tropazo Tomás, échese el tropazo rápido Échese el tropazo Trapazo, rápido Trapazo, rápido Trapazo, urgente Trapazo, urgente A ver el niño no, aquí, chiquitillo No, este ya está bien cantoque, vamos a asistir Aquí es chiquitito, aquí es mi niñillo A ver este niña Ese ya es un niño de pecho Ya lo he hecho para calizar A ver este niño bien chino, chino Báilele, báilele, báilele Báilele, 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 báilele Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Ni soy ni de aquí ni soy de allá No tengo edad, dice la canción Lleva a los consultores Bueno Tomata, pues un placer conocer el amigo Juan Gabriel Y la monta ya está, échale ganas con la monta La monta debe continuar, esa sigue, esa sigue Ustedes no se detengan La Tomata ya en ese momento se retira Dice que si le gustó su actuación, le den un aplauso Y si no Eso No fue necesario Bueno pues conformarse con el aplauso Porque monedas, hoy no hay tomatilla Hoy fue un aplauso lo que recibió No, no es cierto, va a pasar a sus lugares A cobrarles la factura No crean que esto es gratis, eh Esa va a pasar la Tomata Hasta cada uno de sus lugares Las veces que van sacando Acepta de 200, acepta de 500 Nada más Los demás abajo no Será bien recibido Mientras tanto tenemos auditos Dice por ahí para Fuera posible el tema Yo te amo María Dice o si no el niño sicario Para el moreño También para el boni Gracias la gente que nos está acompañando Dice también saludenos Están reportando Ahí le estamos saludando Todos y cada uno de ustedes A los amigos Estamos viéndolo para salir a traer Se trata de Francisco Rodríguez de Corcovado En este tono El güero Así estamos viendo amigos nuestros Lo que se consigue Es una tarde bonita Es una tarde que va Pues poco a poco Renacendo ya Por ahí Casi ya las 7 de la tarde Y aquí estamos con ustedes Así es que vamos a ver Ginete Aplicándole Apechugándole Por ahí con esta intervención Y ojalá y deje un buen sabor de boca La participación Porque también está considerada Como monta especial De ello Estamos de acuerdo Y una vez que lo estemos viendo trabajar Allí estaremos pues Aplaudiéndolo Sin lugar a duda El trabajo de estos grandes De estos que Sobresalen en cada momento Que se tiene la oportunidad Échale ganas Ginete Francisco Rodríguez El tiempo El tiempo vale Todo listo La puerta se abre Algo que se hace más Desarrollados Otra mente especial Acorre Francisco Rodríguez Es el futuro Que se agarra Como la licuadora A más pura puerta En medio de la pelotadera Está alejando Pues se entregan Este Ginete Ahí se entra Bastando este Codo El huevo El huevo se detiene Tomate lo activa En uno de segundo aire Hazte un auto Tomate Porque te puede hacer Salsa Este Codo Ahí sigue Ahí viene El huevo Y Ginete Vamos Vamos Fuente Un aplauso Codo Hola Codo Mira cámara de video Para pronto Estarla pasando Por allá A través de la internet Para que estén bien pendientes Hoy traemos unos obsequios Por ahí para nuestros amigos La monta de Horacio es la que sigue ya Cobarde, es la que sigue, si va La de Horacio Rodríguez La está pagando el amigo Modelo Gracias amigo Modelo, nos vamos a ver Al frente de la ambulancia Por ahí que se reporte, ¿quién? Ah, perfecto, muy bien Allá al frente de la ambulancia por ahí que se reporte Y viene la paga por el momento Vamos a ver, ¿qué crees que hay acá una dama? La tarjeta, perdón, en su cartera Traiga la foto de su novio ¿Sí? De repente, de repente hay gente que todavía Pues siente cariño por el ser que tiene a su lado Y lo trae En una fotografía a Yusoyeteg Y no diga que no Le vamos a entregar este video De la labor de San Diego Este garipú apenas fue el 11 de julio de este año A ver, ¿dónde está? Necesita venir para que nos la muestre Véngase para acá de este lado Necesita venir por acá por la parte de atrás Aquí la esperamos Si no llega para las 9 de la noche Si nos vamos Porque sí, después sí Ya va a ser demasiado tarde No ¿A poco tú eres dama? Dijimos, damas Está muy bigotona Entonces Está muy bigotona este carijo Ahora ve que le llegue la dama Dijimos, puras damas Ahí viene esta dama Mucho cuidado Tanto niño aquí La puerta está abierta Dice Tomatito Dice que se llama dama La gente que quiere Dice que ya no se cobra A ver en su billetera Trae la foto de su novio Esta es una dama ¿Parece el que trae ahorita? ¿O es el...? Está bien Está bien Ahora le ya está Felicidades Aquí le acabamos de entregar Este... Ahí va También vamos a entregar Otro video también A la dama Que las tenga más grandes Las arracadas Las arracadas Por favor A ver Este... ¿Quién de ellas? Arracadas Esas de las mamonas ¿Quién de ustedes? De las damas ¿Quién de este video? Se lo vamos a entregar Se lo vamos a regalar La condición Arracada grande Argollona grande La monta sigue Ustedes síganle No se detengan Aquí estamos un poquito Entreteniendo al público Pero ustedes síganle ya Arracadas grandes La reina De preferencia al público De preferencia al público Ahí viene Una dama corriendo No me diga Puestas Puestas Si te pones esa arracada Yo creo que te caes El aire Vamos a poder ni caminar A ver la dama La dama viene corriendo Haciendo grandes esfuerzos Arracadas grandes Sí ¿Siento que yo? Vale Vamos Aquí está el video Ya está Perfecto Ahí nos viene la participación En el siguiente También monta especial Aquí estamos Con todos ustedes Gracias a la gente De producciones Concord Hoy también presentes En esta torre A la gente Que quieran trapos Adelante Que es mole de olla Vamos Mientras tanto Aquí se la enviamos Es para ustedes Dejen la correr El suruño Aplíquenle 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 Así concluye esta actuación Nadie se puede quedar Nadie se puede quedar Nadie se puede quedar Aquí se vive en la droga Que siempre es maldito Que oye Ahora es el amigo modelo Pues órale para que Vaya a comprar Con todos los billetes Modelo